hola hola preciosas como están pues bienvenidos a otro vídeo más muchísimas gracias a todas por ver mis vídeos me ayudan mucho muchas gracias a todas les mandamos un saludo un abrazo a todas bueno preciosas pues miren aquí estoy terminando ya el caminito ya la vecina es la vecina que me lo pidió ya lo vino a ver y le gustó mucho y esta fue la grequita que le puse mira le quité las rositas que iban acá porque ella quería que le luciera mucho esto entonces quiso una greca y la quiso negra pero mira qué bonito se ve le combinó muy bien con él color mamey el verde y todo entonces está tan bonitos este entonces si me si me si me va a enseñar en donde los va a poner entonces espero estará completando el vídeo cuando ella no nos los muestre pero así es preciosa como nos está bueno nos quedó porque ya última puntada y ya terminamos este terminamos de hacer el caminito ahora lo que vamos a hacer es cortar el caminito así entonces ya lo voy a cortar para ya entregárselo lo voy a cortar aquí para que no sea mucha tela y lo voy a cortar me voy a ir derechito y aquí hasta salir a la orilla preciosas mira pues así es como quedó pero ahora lo vamos a dividir porque eran dos y por ahí hay una preciosa que me dijo que lo mostrara del otro lado como es que me quedó pues así me quedó mira no no me quedó enredado así me quedó mira así me quedó este porque me dijo ahí también muestra lo del otro lado para ver cómo te quedó este también por ahí preciosas este si me dejan comentario a veces no me los dejen en privado déjenme los hacía público para que el público vean todos los que me ponen ahí porque tengo muchos comentarios en privado pero casi a veces en lo privado pues no no entramos nada más así como que a veces en lo público ahorita no a lo mejor preciosas ahí no les he dado el corazoncito o algo pero aquí no es tram camarógrafa pues si a veces luego los da y ella no ella no escribe ella no más da corazoncitos entonces luego ahí me ayuda pero muchísimas gracias yo me voy a dar un tiempecito para revisarlo bueno pues así es como me quedó y ahora vamos a cortarlo también de aquí ya de aquí así porque estos eran dos y aquí por eso le llegué nada más lo llegué a ir esta tela me gusta mucho esta es mi tela favorita porque es gruesa y tiene los cuadritos perfecto te vas derechito y y este pues si permite mira así es como queda este es uno así este es uno y este es otro pero pues ya les estaré mostrando en qué los van a poner preciosas pues ya los caminitos están terminados y mira la vecina así me prestó para mostrarles en dónde es que ella los puso los puso en unas toallitas para mano me dijo que este es para manos y esta la quiere ella así facial me dijo mira qué bonitas quedaron las puso en unas toallitas de algodón están muy suavecitas están muy bonitas estas toallas y le encantó mucho lo que fue el toquecito de la greca negra es una muestra muy sencillita pero muy bonita y ustedes se preguntarán por qué este caminito va para allá y este para acá porque ella así los pidió entonces así fue como quedado este hermoso caminito puestas en toallitas preciosas pues espero que les haya gustado cómo es que quedó este bordado ustedes también pueden hacer unas toallitas hasta para regalito pueden hacerlo y quedaron bien bonitas me encantaron están muy bonitas bueno preciosas pues esto es todo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó compartan me ayudarían mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho preciosas adiós